qué rabia pensaste así que me quiten el vuelo y después yo tengo que para sino que simplemente si no se queda y en ese momento no habían dicho para que tomo la decisión al final de ir no puedo comer ya no porque todo en la cama o todo en el suelo así que te caiga la plaga qué rico y gracias nosotros nos quedamos ahí la señora nos dijo a un lado y ella tenía mejor el pasaporte entonces la cosa empezó así entonces permita voy a hacer una pausa el problema fue que la señora vio la desesperación de todos de quererse venir desesperado entonces ella la primera vez lo que dijo lo lástima que no lo explico porque tico sí sabe como para el vuelo de la tarde y todavía ya ya no había metido el vuelo de la tarde y todavía nos ruega qué vida la que van a dar va a ser que se vaya la gente que tiene trabajo yo no le dio opción porque yo sé que tenía que venir a trabajar no porque una cosa edición otra cosa los vídeos en donde está detrás a ver en edición y no lo que le dije pero cuando estábamos todavía se lo dije viejo y es que lo dije no le no hemos llegado todavía la excusa la excusa perfecta del diablo es que me dijo ya va a ver todos van a venir en el vuelo de la tarde ahí se van a venir todos es la excusa perfecta de él estamos hablando que todo el grupo se pudo haber quedado para más si no había empezado no más a desesperarse si me entendemos la cosa pues si déjenme hablar pues entonces nosotros empezamos ahí nos quedamos ahí en un lado la señora estaba viendo todo y dijo lo voy a meter en el vuelo de la tarde y ya nosotros no dijimos ni nos quedamos ni nada ni nada entonces Chivobas de la nada la señora dijo miren tengo dos vuelos dos pases en el mismo vuelo de la mañana nos vendiamos nosotros y entonces se levantan ellas y estaban ahí también y les sale por tío este Odali 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 no sé qué no sé cuánto y entonces hasta asaltaba y la Odali y la Odali y le estaban diciendo así entonces oiga Marta oiga Marta la desesperación de su hija y no era por usted no crea que era por usted y entonces vino Chico y le dijo y le dijo a la Odali ya le dijo que entonces se vinieran ellas entonces Chivo ya después de esos dos pases ya la señora dijo que iba a hacer lo que ella podía si nos quedábamos nos quedábamos y si no pues para la tarde eso fueron los últimos vaya pero ya era muy tarde porque yo estoy hablando cuando nos ofrecieron la primera vez a todos era que todos se quedaran yo me tenía que venir Chivo eso es lo que yo estoy diciendo hija que fueron tamas de todos y estoy hablando en el orden de maje este a Henry a Julio no lo meto porque yo le dije a ustedes váyanse porque tienen algo que hacer pero primer maje segunda maje tercer maje tercer maje cuarta maje quinta maje y por ahí por primero o segundo si lo siento pero si si hubiera escuchado lo del hotel y todo eso y le hubiera dicho si me quedo pero no el tico estaba desesperado por quedarse él le decía a ellos quedémonos 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 y lo también creo que quería quedar el sugar también ellos dos no pero ya cuando vieron de que aquellos dos se vinieron entonces se les bajaron los ánimos bueno entonces vámonos todos y ella ya para ella los cuatro quedaban ya qué sentido puede tener con cuatro pero si ya cuando dijeron que había dos dos espacios más disponibles que se vino a la alejandra y la de que yo también la otra versión decía de que yo después me la iba de quitar con ellos porque se habían quedado que le iba a aplicar no sé cuánto armando porque habían quedado dice la vez y no es mi problema que tu cerebro no procese las cosas ok que el siguiente día trabajar en el campo en el sol venido y para rematar el mismo día que veníamos hay ensayos ah 2 bombajes me había dicho que ella si iba a quedar no que no sabía que si iba a venir ese entonces entonces yo no tenía por quién venido yo no sé si cien o ochenta no sé cuántos días los vales de cámaron ahí y en un hotel de lujo hermano mira a toda la persona que yo le cuento esta triste historia la verdad se quedan como que hicieron y responsables su novia digo su vez y hasta podemos revisar los mensajes porque hice en el grupo y usted se puso hasta bayunquear es que ese fue el problema no hay problema yo lo reviso y yo le explico lo que quise dar a entender y lastimosamente pero el colmo de madre la ves y tantas vacaciones que pide la tenia en sus manos no la tenia en sus manos 3 días pero otro día mamá yo te pide otra vez ya no me pide yo tengo la fe yo tengo la fe que otra vez lo pide ganar esa oportunidad ya no hay segunda oportunidad no así como esa no para papá la gente en un 6 de estrella va a ser chicos imagínese que nos hubiéramos quedado allá de que hubieras salido usted con otra cosa de que no yo no le dije a que se quedaran mira hermano que vajara el vuelo y vajara el vuelo y vajara el otro ya llegan a pasar esa oportunidad y ando yo aunque sea un solo y aunque me ponga 5, 6, 10 no digan que se quiera ahorita están diciendo ahorita están diciendo si a mí me da la oportunidad me quedo no digan nada vaya esto es cuando ya nosotros estábamos ahí pregunté yo no les han dicho nada para la tarde contestó la melisa yo ya voy también la ale esto es cuando ya le habían dado por ahorita por la tarde me extrañó porque había hecho que no tenía nada entonces dice la bolita a la melisa para ahorita ahorita también dice y yo le pues no bueno pues ok porque ya iba va entonces después de puso la nadie que es probablemente que la tarde no vayamos está en eso intentando si nos vamos en la tarde nos darán 200 las condiciones que le habían dado 615 el vuelo verdad y la palabra vaya váyanse te van a dejar no sé qué pero donde dice la vez y de que yo estaba bromeando que les van a dar les pregunté todavía por haberse quedado y entonces se lo perdieron vos y la odales ahí me estaba riendo de ellas por más se lo perdieron vos y la odales como quien dice que imagen fueron que se vinieron y los demás le iban a 200 dólares y toda la cosa después pronto la nayel y con quién nos iríamos cuando lleguemos a la delicia y le puse yo pagan taxi por más y por qué pagan taxi que tiene que ver pues y a la que empezó a bromear fue la que ya yo lo ponía a traer en el que ya saber ella saber qué dicen la hablando aquí ya no prefieren pagar un taxi y entonces lo dije lo dije en persona a ver a mí no me meto de nada pero bien pero alejandra voz o la que menos tienes que decirlo porque vos ni siquiera te dio ni siquiera te dio tiempo de pensar que estaba haciendo y ahora viene la desesperación tuya porque empezamos empezamos con eso vaya pero alejandrita vos que sos así como eso 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 vaya luego luego que tenía luego llegué a una conclusión cuando tenía yo luego llegué a una a una conclusión cuando me me enteré que todos ya chivos iban a venir dije yo aunque ya sé todo está en que cae el fin de semana y que llegarían el día de descanso que el lunes el gran sacrificio de estos bichos es llegar al aeropuerto en la mañana llegar al aeropuerto en la mañana y tener que llegar a la casa como eso de las 10 11 de la mañana y sólo le iba a quedar libre prácticamente la tarde es el gran sacrificio que no están dispuestos y que muchos tienen sus planes ya con sus parejas y que eso con los que los duele porque obviamente lo que tienen pareja los días lunes con los años y el sacrificio y todavía venir a dejar de pagar yo soy un hombre soltero que vende de sábado lunes martes que gran sacrificio que iban a hacer pero bien entonces los más desesperados como digo fue número uno de diablo número 2 la alejandra como siempre número 1 y ahí es de aquí donde comienza la la historia o lo que el destino o la mala noticia de lo que le pasó a la alejandra ok eso pasó el día sábado en la mañana el día lunes de ese fin de semana obviamente libre y como digo cada quien lo ocupa para salir con su pareja y lo mismo pasó con la alejandra la desesperación no creo que hayan sido los gatitos porque obviamente estaba el dog o cualquiera que se le podía dar comida o alimentación o leche o lo que fuera necesario así es de que la desesperación era el día lunes resulta que el día lunes por la noche ese día que tendrían que haber llegado de costa rica si se hubieran quedado y que quizás quizás porque estas son posibilidades las cosas hubiesen sido diferentes